El migrante asesinado a golpes por la patrulla fronteriza llegó a Tijuana para exigir justicia a las autoridades estadounidenses. Las estadísticas indican el incremento de deportaciones de mexicanos por esta frontera en donde se incluye a menores de edad. La Xolomanía se apodera de las calles de Tijuana. En la línea internacional venden camisetas del club y restauranteros se preparan para recibir a los aficionados. Es un gusto que nos acompaña la información de esta tarde. Como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. La madre de Anastasio Hernández, el migrante asesinado a golpes por elementos de la patrulla fronteriza, viajó a esta frontera para exigir a las autoridades de aquel país que se castigue a los responsables de la muerte de su hijo. Hasta esta frontera llegó María de la Luz Rojas, madre de Anastasio Hernández, quien el 28 de mayo del año pasado murió después de recibir una golpiza de parte de autoridades de Estados Unidos. Dice que hace 20 años su hijo salió de San Luis Potosí en busca de un sueño. El cambio de vida, de oportunidades, ya que en México no las hay. Pues sí, mejor vida, pero vino a buscar la vida y encontró la muerte. Hoy se reunirá con defensores de los derechos de los migrantes, quienes la apoyarán en su exigencia de justicia para que la muerte de su hijo no quede impune. Peder justicia, porque el 28 cumple un año mi hijo y no se ha visto nada. Como que la justicia no existe para los mexicanos. La justicia que ellos saben aplicar, para cuando a ellos les sucede algo, las aplican también que haya justicia también para mi hijo. Su intención es que no se sigan presentando casos como el de su hijo. A mi hijo no. Me lo van a regresar, pero sí, este... Pues que ya pare ahí, cuántos van a seguir, qué es lo que van a hacer. Y pues siempre hay una primera vez y espero que en esta, pues, con la ayuda de ustedes y los que me puedan apoyar, pues que se haga justicia. Porque cuantos van a seguir, ya mi hijo no revive, pero la demás gente, si ahora le pasó a mi hijo, quién sabe, mañana a los demás. Activistas pro inmigrantes aseguran que ni en México ni en Estados Unidos se ha dado respuesta a este caso. Si los gobiernos no están con esa voluntad de apoyar a los ciudadanos, entonces, ¿quién? Las organizaciones de la sociedad civil y los grupos, en este caso de Estados Unidos, somos los que estamos más interesados de venir y darles estos apoyos y desafortunadamente no tenemos la capacidad económica para movilizar los recursos que los gobiernos sí y no están haciendo responsablemente. En unos días se cumplirá un año de este brutal crimen que marcó un precedente en los casos de agresiones en contra de conacionales. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Migración, el número de deportaciones por la frontera entre México, entre Tijuana y San Diego, han aumentado en los últimos dos años, incluyendo las repatriaciones de menores de edad. José Ibarra nos tiene el reporte. Tijuana es considerada la frontera más visitada del mundo y no únicamente por su turismo. En este punto del norte del país, colindante con una de las naciones más poderosas como Estados Unidos, llegan diariamente personas de todos los estados de la República que se alejan de sus familias en busca del llamado sueño americano. Pero no solamente son las personas que llegan de otros estados. En los últimos años, el número de deportaciones de Estados Unidos a México ha aumentado, con nacionales que estaban del otro lado de la frontera y que por falta de papeles fueron repatriados a nuestro país. En el primer trimestre de 2011, Baja California ocupó el primer lugar con el 37% de repatriaciones de mexicanos. La ciudad de Tijuana fue la más alta con el 29%. Es decir, 3 de cada 10 repatriaciones a nivel nacional cedieron en esta frontera. Uno de los problemas todavía más graves es que están llegando menores de edad. En 2010, a Tijuana, fueron repatriados desde Estados Unidos 3.621 menores de edad. En 2009, el Instituto Nacional de Migración registró 60.804 repatriaciones. En 2010, aumentaron a 69.902. Esto, sumado al incontable número de personas que llegaron y siguen arribando de otros estados de la República, da como resultado la necesidad de ofertar mejores condiciones en esta región del país, en la ciudad de Tijuana, donde inicia la patria. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Regresamos con más información en síntesis. Tijuana no se detiene. Con una inversión de 14 millones de pesos, se realizó el reencarpetado del Cuerpo Norte de la Avenida Internacional con losas de concreto hidráulico, beneficiando así a las miles de familias residentes de la zona y al turismo extranjero que visita nuestra región. Vamos por más. Cuatro kilómetros y medio del Cuerpo Sur con concreto hidráulico de esta importante avenida. Tijuana merece realidades dignas para seguir avanzando. 20 Ayuntamiento de Tijuana. Sí, amiga, ya compré los tours y los vuelos en línea. Además, me llegó una promo a mi correo buenísima para el hotel. Sí, los trajes de baño están divinos. Y los encontré con descuento en la página de internet de la tienda. Ah, y también encontré la cámara para el agua. Pero ahora sí cuídala, amiguis. No lo vayas a echar a perder otra vez. Ok, y hablando de echar a perder, te dejo porque tengo que sacar a Polo. Te hablo luego. Bye. Vámonos, Polo. Optimiza tu tiempo. Telnor. Tu mundo es posible. En Ley, todos los días te damos más. Más cosas a mejores precios. Más variedad, más surtido y más ofertas. Pasta para sopa la moderna de 200 gramos, 2 por 8 pesos. Puré de tomate condimentado de fuerte de 210 gramos, 3 por 10,90. Ven a Ley y ahorra en todas tus compras. Ley. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción llevará a cabo su octava Expo Construcción Internacional 2011. El 26, 27, 28 de mayo, en Plaza Río, a un costado del Monumento a Cuauhtémoc. Habrá conferencias de programas de inversión, normatividad y cruces fronterizos. Visítanos. 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 El mercado municipal de Tijuana cumplió sus primeros 50 años. Para celebrarlo, el alcalde Carlos Bustamante prometió a los locatarios reconstruir el techo del inmueble a cuenta del ayuntamiento. Roxana Di Carlo. ¡Ara mío! ¡Arabao! ¡Ara mi bomba! ¡Tereza Cervantes! ¡La, la, la! A doña Teresa Cervantes le entregó el alcalde Carlos Bustamante un reconocimiento por su dedicación y trabajo en el mercado municipal de Tijuana. Y es que doña Teresa inició con sus actividades comerciales justo en este lugar y el primer día que abrió sus puertas. Pues me siento muy orgullosa, ¿verdad? Porque son 50 años que exactamente yo entré el primer día que se inauguró el mercado. Primer día y este, pues me da mucho gusto, me da mucha emoción porque, pues no sé, ya son 50 años y yo sigo teniendo 32. Ahí me estacioné. A doña Teresa le tocó inaugurar el mercado y hoy celebra sus 50 años. Inició vendiendo flores y a cinco décadas de distancia sigue en el negocio que le permitió salir adelante y educar a sus hijos. Las flores son muy bonitas, nunca me han enfadado. A veces me pregunta la gente, oiga, y no le enfadan las flores, no. Aparte de que me dieron de comer y me hicieron, me ayudaron a criar a mis hijos, pues yo las veo cada día más bonitas. El mercado municipal de Tijuana fue inaugurado un 22 de mayo de 1961 por el entonces presidente Adolfo López Mateos. Y a decir de los historiadores, el ayuntamiento lo construyó para resolver el problema de ambulantaje que desde entonces ya era un problema para las autoridades. A ritmo de mariachi, con antojitos mexicanos de cortesía, se celebró el 50 aniversario del mercado municipal de Tijuana, un claro ejemplo de cómo se puede resolver un problema añejo y tan actual como lo es el comercio ambulante. Durante la ceremonia de aniversario, el presidente municipal prometió a los locatarios regalarles la obra de construcción de techo del mercado, que ahora presenta daños importantes. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en síntesis. Este viernes quedó instalado el Consejo de Organizaciones Civiles 2011-2012 del XX Ayuntamiento de Tijuana. El alcalde Carlos Bustamante fue el encargado de tomar la protesta. El objetivo principal es mantener el vínculo entre los grupos de ayuda y las autoridades municipales, ya que aunque son organismos no gubernamentales, reciben recursos de las partidas públicas. Asimismo, el Consejo permite establecer una serie de acciones y programas de manera conjunta para ayudar de manera más eficiente a los distintos sectores vulnerables de la sociedad. Es la toma de protesta de los organismos de la sociedad civil, que son coadyuvantes y han sido siempre con la autoridad municipal para poder sacar adelante problemas como los niños que tienen cáncer, los migrantes, las mujeres. Son 180 organismos que componen, que son coadyuvantes directos con la autoridad municipal para poder bajar recursos y ayuda a la gente. Así como se instaló el Consejo de Organizaciones Civiles, aún está pendiente la conformación del Consejo de Alcoholes y de Transporte Público en la presente administración municipal. La semana pasada, la Unión de Transportistas de Tijuana, que agrupa a la mayor parte de organismos de este sector, pidió que el presidente del Consejo fuera precisamente un transportista y no un funcionario que desconozca el tema. Ante esta petición, el alcalde de la ciudad mencionó que ya se está analizando la situación. Se están analizando los perfiles, ahora en el cabildo en la tarde voy a dar ya el Consejo de Alcoholes y ahí viene el otro. La Policía Municipal de Tijuana continúa aplicando el programa Cero Tolerancia que busca disminuir la comisión de infracciones, pero sobre todo de accidentes en la ciudad. Esta mañana, un retén de la corporación local se instaló sobre la calle Segunda. En este sitio fueron detenidos y sancionados todos los automovilistas por violar el reglamento de tránsito. Los conductores que se hicieron acreedores a una infracción fue porque no tenían puesto el cinturón de seguridad, estaban hablando por teléfono al conducir, por tener vidrios polarizados en sus autos o por no contar con licencia o placas en sus unidades. El programa Cero Tolerancia continuará aplicándose en la ciudad. En lo que va del 2011 se han recibido 90 quejas por diversas situaciones en contra del Ejército Mexicano en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, principalmente por abuso durante operativos y retenes que realizan los elementos castrenses. En cuanto a los retenes, tema polémico en las últimas semanas en nuestra ciudad, el Procurador de los Derechos Humanos, Heriberto García, mencionó que constitucionalmente están permitidos y que el objetivo es bueno. Sin embargo, se tienen que establecer los mecanismos adecuados para que se agilicen y además se garanticen los derechos de la ciudadanía. La instalación de retenes militares ha sido considerado como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ellos son los únicos que pueden declarar inconstitucional este tipo de situaciones. Ahora, el hecho de que sean legales estos retenes militares y que sea una manera de contribuir a la seguridad pública en nuestro país, como lo han dicho incluso los mismos mandos militares, no los exime del cumplimiento puntual de la legalidad. Tenemos más información para usted después de la pausa. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David ¡Ay, por ser!